Ya el amor se fue, trae la botella y la juca, vamos a beber, hoy vamos a celebrar, que usted se fue, bebiendo rumbo y que vamos a amanecer. Ya el amor se fue, trae la botella y la juca, vamos a beber, hoy vamos a celebrar, que usted se fue, bebiendo rumbo y que vamos a amanecer.